La persona se puso de acuerdo para que sea su medio, un medio que la gente más necesitada y pobre acude a este medio de comunicación y por ello mediante una planilla que tenemos de registro, la gente va a acceder para que se lleve de manera gratuita un tratamiento y tenemos un informe, bueno, según nuestro médico, nos dijo que 8 cápsulas es un tratamiento de fase inicial, no es un tratamiento completo, pero es una fase inicial para que ayudemos, ese es el objetivo de este proyecto, ayudar, intentar que la gente tenga acceso a esto de manera gratuita. ¿Qué proyecto es, amigo? Buscando sonrisas. ¿Quiénes conforman este proyecto? Conformamos 8 personas, es un proyecto creado por mi persona, le hemos denominado el Plan Carlos Palenque. Ustedes saben cuando hablamos de un protagonista como este, sabemos a qué nos referimos, la gente debe de acceder de manera gratuita y llegar a ellos para que realmente ayudemos a salvar vidas. Sé que esto no es un tratamiento completo, pero la agresividad con esto sabemos que va a reducir la agresividad que tiene el COVID, pero de manera gratuita para nuestras familias.